Ella me está fantasmeando y le da play a mi música Ella quiere, ella quiere, ella quiere bien duro Como tú quieres, que es lo que quieres, que yo te perre a fuego lento Como tú quieres, que es lo que quieres, que te haga sudar mi movimiento Dame lo que yo quiero, lo que quiero contigo maestro Es tocarte y no parar Dame lo que yo quiero, lo que quiero contigo maestro Es tocarte y no parar Estamos en salido y me está con revolución Quiere que la toque cuando el DJ haga el cambio de luz Mi nena me está grabando pa' subirlo en YouTube Pa' que tenga un par de music o pega donde estás tú We party tomorrow, you're wearing oro You know how we do it, como dice Ray Every day, every day Siguete meneando porque esto no es la ley Lo vamos a trabajo all the way Como tú quieres, que es lo que quieres, que yo te perre a fuego lento Como tú quieres, que es lo que quieres, que te haga sudar mi movimiento Como tú quieres, que es lo que quieres, que yo te perre a fuego lento Como tú quieres, que es lo que quieres, que te haga sudar mi movimiento Dame lo que yo quiero, que es lo que quieres, 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 que es lo que quieres Quiero darte castigo, dámelo nena, dámelo Que yo quiero amanecer contigo, dámelo nena, dámelo Que esta noche quiero darte castigo, dámelo nena Como tú quieres, que es lo que quieres, que yo te perre a fuego lento Como tú quieres, que es lo que quieres, que te haga sudar mi movimiento Dame lo que yo quiero, lo que quiero contigo ma' es tocarte y no parar Dame lo que yo quiero, lo que quiero contigo ma' es tocarte y no parar Optimus, Danny Lux in the house, Alex Productions Ya tú no sabes la que hay, admin un récord en la zona, se presentó Siendo así Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video